La segunda edición del OUF en Curto recibe el doble de aspirantes que la pasada convocatoria, con alrededor de un centenar de trabajos registrados para participar. De ellos, la organización ha seleccionado 17 cortos y 9 videoclips, que podrán verse entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, y que competirán por un total de cuatro premios. La organización destaca el aumento de la calidad de los trabajos presentados, algunos de ellos galardonados en festivales nacionales e internacionales. Entre los seleccionados figuran títulos como Soy una tumba, de Chris Zembe, que fue aspirante al Goya 2019, a Mejor cortometraje de animación, o De repente la noche, de Cristina Bodegón e Ignacio Vicente, presente en más de una decena de festivales y premiado en varios de ellos. Además, OUF en Curto 2019 incorpora como novedad una sección de videoclips, en la que competirán nueve trabajos, entre ellos los realizados para conocidos temas de la pegatina, macaco o sociedad alcohólica.